El Espíritu Santo 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 Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Y en la tierra Paz a los hombres Que aman Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Aquí en de nuestra súplica Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que por el misterio Pascual Realizaste La alianza De la reconciliación Humana Concedernos Initar En nuestra vida Lo que en esta fiesta Celebra nuestra fe Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén De los hechos De los apóstoles En aquellos días Mientras Pedro y Juan Hablaban al pueblo Después de que el paralítico Fue cesanado Se les presentaron Los sacerdotes El jefe De la guardia Del templo Y los saduceos Indignados De que enseñaran Al pueblo Y anunciaran En Jesús La resurrección De los huertos Los apresaron Y los metieron En la casa Hasta el día siguiente Pues ya era tarde Muchos de los que Habían oído El discurso Creyeron Eran unos Cinco mil hombres Al día siguiente Se reunieron En Jerusalén Los jefes Del pueblo Los ancianos Y los escribas Junto con el sumo Sacerdote Alás Y con Caipás Y a Ricardo Y los demás Que eran familia De sumos sacerdotes Hicieron comparecer En medio de ellos A Pedro Y a Juan Y se pusieron A interrogarlos ¿Con qué poder O el nombre De quién Han hecho eso Ustedes? Entonces Pedro Lleno de espíritu Santo Les dijo Jefes del pueblo Y ancianos Porque le hemos Hecho un favor A un enfermo Nos interrogan Ustedes Hoy para averiguar Qué poder Ha curado A ese hombre Quede bien Claro A todos Ustedes Y a todo Israel Que ha sido El nombre De Jesucristo El Nazareno A quien ustedes Crucificaron Y a quien Dios Resucitó Entre los muertos Por este nombre Se presenta Este salto Entre ustedes Él es la piedra Que se echaron Ustedes Los arquitectos Y que se ha convertido En piedra angular No hay salvación En ningún otro Pues bajo el cielo No se ha dado A los hombres Otro nombre Por el que debamos Salvarnos Palabra de Dios Te la damos Señor Al salmo Respondemos La piedra Que se echaron Los arquitectos Es ahora La piedra angular La piedra Que se echaron Los arquitectos Es ahora La piedra angular Ten gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa De Taer Eterna es su misericordia Diga los que temen Al Señor Eterna es su misericordia La piedra Que se echaron Los arquitectos Es ahora La piedra angular La piedra Que se echaron Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, este es el día que hizo del Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra de la luz. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad, bendito es que viene en nombre del Señor, nos bendecimos desde la casa del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra de la luz. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya, en nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le pierdes las dañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mil es el amor. Gloria, 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 gloria del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a sí, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás Apodado el Mellizo, Natanael el Decaná de Galilea, los heredeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no estaban de tierra más que unos doscientos codos revolcando la red con los peces. Al satar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes de la octava de Pascua, quisiera compartir simplemente una enseñanza espiritual que estoy seguro nos va a servir a todos para la vida. Y esta enseñanza sale de la palabra de Dios que ilumina que ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Qué pasó hoy en la primera lectura? Resulta que a Pedro y a algunos discípulos los tienen capturados y los están interrogando. Y los están interrogando porque recuerden que dos días atrás, quizás tres, Pedro, en el nombre del Señor, sanó un enfermo paralítico. Y entonces los capturan y les preguntan ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Miren la respuesta. Será la enseñanza espiritual. Entonces Pedro lleno de espíritu santo les dijo jefes del pueblo y ancianos porque le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido en el nombre de Jesús el Nazareno. Es que no fue Pedro el que sanó ese paralítico fue la invocación del poderoso nombre de Jesús quien hizo posible que ese paralítico se levantara. Recuerden que Pedro le dijo le dijo en el nombre del Señor echa andar en el nombre del Señor pero no le dijo al paralítico en el nombre mío y de mis amigos echa andar no en el nombre del Señor ahí está la enseñanza en el nombre del Señor y por eso es que Pedro lo dice lleno del Espíritu Santo a quienes lo están interrogando y eso mismo sucede en el Evangelio miren ustedes como San Juan nos cuenta que los discípulos están pescando y no logran pescar nada no tienen nada en la red de un momento a otro aparece Jesús resucitado y les dice echen la red en mi nombre echen la red se repite lo de la primera lectura y efectivamente los discípulos obedecen echan la red y oh sorpresa se llenan la red enseñarse espiritual todo lo que se haga todo lo que se emprende en el nombre del Señor tiene excelentes resultados hermanos saben cuál es el problema de nosotros que muchas veces echamos la red en nombre propio y hoy el evangelio nos está enseñando de una manera sencilla que cuando uno echa la red en el nombre del Señor uno pesca mis amores cuántos de nosotros nos hemos sentido frustrados en la vida desengañados tristes aburridos porque hemos bregado a pescar algo y no hemos podido cuántos echan la red buscando un empleo cuántos echan la red buscando pasar a una universidad cuántos han echado la red bregando a superar X o Y pasión o pecado personal y no han podido porque seguramente lo han hecho en su nombre personal otra cosa es voy a tirar la red en el nombre del Señor y en el nombre poderosísimo del Señor conseguiré el empleo tan nivelado en el nombre del Señor le echaré la red y estoy seguro me irá mejor que ayer mis amores no es en tu nombre no es en mi nombre es en el nombre poderoso de Jesús que bueno que no nos cansemos de echar la red porque ese echar la red es un sinónimo de esfuerzo de dedicación no no podemos tirar la toalla y mucho menos en este tiempo de pandemia donde tenemos que estar seguros que es Dios quien nos sostiene que es Dios quien nos dirige que es Dios quien nos va mostrando el camino de manera que te invito en casa a seguir echando la red en el nombre poderoso de Jesús que el Señor los bendiga a todos ustedes de manera especial oramos por esas familias que tienen algún problema material o espiritual algún problema de convivencia oramos al Señor por los enfermos por ustedes si lo están en sus casas o en las clínicas o en los hospitales oramos por quienes han partido ya la patria celestial que el Señor les dé el descanso eterno oramos por la paz del mundo entero pero de modo especial por el cese de esta pandemia en el nombre poderoso del Señor vamos a decirle a Él que cese esta pandemia de coronavírus Amén le ofrecemos Señor Señor este man y este vino le ofrecemos también le ofrecemos de nuestras vidas le ofrecemos Señor le ofrecemos Señor le ofrecemos Señor Sea siempre nuestro amigo, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor. Oren hermanos, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Y el Señor reciba de tus hermanos el sacrificio para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Realiza bondadoso Señor en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascuado. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, y Él nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tus hijos, Hernando Ramírez Llanos, Padre Jairo Gómez Giraldo, Luz Marina de Pátima Roldán Roldán, Marta Margarita Duque, Diego Alejandro Mariscal y Amparo Cecilia Restrepo Ruiz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concedles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ademíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, peca a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los espíritus. Vénse fraternalmente la paz. Vénse fraternalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que es el que pasa, pero una palabra tuya, para sanarme. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí, Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios, las palabras de tu boca, y levantas en mis manos, el misterio de tu cuerpo. Tu Espíritu mora en mí, y mi Espíritu mora en ti. In persona Cristi, in persona Cristi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi sangre, y en persona Cristi. Tome mi coma, tome mi beba, y este es su yo, en persona Cristi. Ya todo lo he perdido, para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido, y me dejé seducir, mi corazón encendido, arde de amor por ti. Solo quiero conocerte, y solo para ti vivir. En persona Cristi, en persona Cristi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en persona Cristi. En persona Cristi. Domen y coma, Domen y beba, este es su yo, en persona Cristi. Quiero llevar en mis manos, las heridas de tus manos, quiero comulgar contigo, los dolores de tu cruz, quiero morirme contigo, en tus brazos extendidos, y así con tu santo Espíritu, resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. En persona Cristi, en persona Cristi, en persona Cristi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en persona Cristi. en persona Cristi. Domen y beba, en persona Cristi. Comunión espiritual Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento Os amo sobre todas las cosas y deseo que vengáis a mi alma No pudiendo recibiros ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya hubiese venido, os abrazo y me uno todo a vos No permitáis que jamás me separe de vos Eterno Padre, os ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo En expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia Oremos Protege a quienes has salvado Señor con tu amor constante Para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concedele Señor el descanso eterno Descansen en paz Amén Las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Recuerden que en terminar la Eucaristía De inmediato queremos seguir conectados con ustedes En un programa que nosotros hemos llamado La voz del Pastor es la voz de Dios Para que no se desconecten El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz En los gracias a Dios Pueden ir en paz Con tu manto santo pobre Que estoy ciego y no puedo ver Esta noche se me hace larga Déjeme Esta tormenta me quiere vencer Si me perdiera por favor búscame Y regresame a tu falda Mujer 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 Que bueno este espacio que tenemos para continuar como llegando a todos ustedes los que nos van siguiendo por estas redes y de manera muy especial a esta querida comunidad de Nuestra Señora de los Dolores en el Barrio de la América. Yo quisiera como reforzar la enseñanza que el Padre Carlos Andrés nos hacía ahora en la homilía y quisiera volver a retomar lo que él nos decía. Para la Iglesia empieza una etapa nueva, o digo no nueva, ya una etapa que ellos los apóstoles estaban ya muy anunciados. El Señor Jesús cuando estaba con ellos les decía va a llegar para ustedes un tiempo de persecución, calumnia y hasta la misma cárcel y también la muerte. Les digo tantas veces el Señor esto a los discípulos. Pues ya empezamos a mirar lo que hoy nos decía el libro de los hechos de los apóstoles. Los meten a la cárcel, los interrogan y el motivo es que han anunciado en Jesús la resurrección de los muertos y ellos con gran valentía van a decir no hay salvación en ningún otro más que la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Es mis queridos hermanos lo que nosotros debemos de ir como regalándonos en la Pascua y es poder volver a tomar este anuncio, el volver a retomar en nuestras vidas este regalo de la resurrección que nos lleva con la fuerza del Espíritu Santo al igual que a los discípulos anunciar siempre el nombre del Señor. Y lo segundo que yo quería que también lo decía el Padre Carlos Andrés con relación al Evangelio de San Juan cuando Él representa a los apóstoles les va a decir ellos no han cogido un pescado en toda la noche, se presenta a ellos y les dice echen la red a la derecha y cogerán peces, ellos escuchan y obedecen, esa es la manera nuestra de continuar esta pesca, esta manera de echar las redes, esta manera de continuar en este camino lo que el Señor tantas veces nos viene diciendo, echar siempre la red. Padre si usted ha pronto alguna cosa quiere agregar antes de que terminemos le gustaría. No, pensamos que este espacio pues de la voz del Pastor es precisamente para animarlos a ustedes, exhortarlos a que no se sientan solos ni solas, estamos aquí el Padre Juan y yo y no solamente en este medio sino que muchas personas tocan la puerta, muchas personas nos llaman, bueno vamos haciendo lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, atendemos como tenemos que atender en la puerta con la distancia requerida, de manera que la invitación a que no se sientan solos, que tienen dos sacerdotes, primero que oramos por ustedes, que celebramos la misa por ustedes y que seguimos echando la red en esta parroquia de Nuestra Señora de los dolores de la médica y ojalá, ojalá muchos se enreden en esa red, que es la red de la iglesia, en el buen sentido de la palabra, de manera que no, Dios los bendiga, Dios los acompaña y creo que el Padre les anunciará algo que queremos compartir con ustedes mañana en este espacio en este espacio en la voz del Pastor. Nos llegó hoy una carta a todos los jardotes del Antidiócesis de parte de nuestro Pastor, Monseñor Ricardo, al Obispo de Medellín, una carta que yo le compartí al Padre Carlos Andrés, muy bonita, una carta, una circular muy pastoral, muy para nosotros, pero queremos mañana en este espacio compartir con ustedes solamente tres palabras que nos llaman la atención y que la carta, para no leerla toda porque nos quitaría tiempo, pero vamos a sintetizarla en esas tres palabras mañana en la voz del Pastor. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María siempre los proteja y acompañe, y lo más importante, quedémonos en casa, cuidémonos, no bajemos la guardia, no creamos que porque no hemos visto muchos muertos, vamos a tirarnos a la calle, al contrario, sigamos en contingencia, sigamos bien, sigamos las instrucciones de los mandatos, cuidémonos y en la medida que nos cuidemos, estamos cuidando también a nuestras familias. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.